¿Puedes decir que no hay nada? 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 ¡Puedes decir que no hay nada! ¡Oye ya ponle! ¡No Maya! ¡Quiero comentarte algo! ¡Está buenísimo para todas las mujeres que están en época de gestación, le hacen embarazadas! ¡Hacer yoga ayuda muchísimo para que el bebé se acomode, tengas más control de tu cuerpo! ¡Imagínate hacerlo con una pelota! ¡Ajá! ¡Puedes buscar estar como que aterrizado! Y te ayuda hasta a dormir con más mayor tranquilidad, porque muchas veces las mujeres embarazadas no duermen, no descansan, a veces no pueden ni digerir bien, porque todo se reacomoda por dentro de nosotras. Entonces esta es una muy buena sugerencia. Además, ¿sabes qué? ...franco y ayuda también a que se relaje el bebé con el movimiento. ...con todo y pelota y listo. Esto de verdad lo tienen que hacer con profesionales, porque se requiere su técnica precisa y se entestira. ¡Contámate a Halil! ¡Doing, doing, doing! ¡Muchachos! ¡Nada más, muchachos! ¡Muchachos! Estamos en el desierto. ¡Tengo una liana! Estamos en el desierto. Estamos en el desierto. ¿Qué pasaron? En el safari. ¡Pues hay sequías! ¡Pues hay sequías! ¡Pues sí! Pero ¿ya vieron cómo nuestro atuendo? Tengo la cabeza pequeña. ¿Sí? ¿Lo sabíamos? ¡Cállame! ¿Te quedó grande el sombrero? ¿Eh? Jalil, no te veo. ¡Mira Jalil! ¡Suéltala! Jalil es como Lara Croft. ¡Oh sí! De los Arqueólogos. Bárbara Ley. ¡O Bárbara Ley! ¡Exacto! ¿Y tú? Tu Indiana y Joe Johnson. No, tú eres como Juan Garrison, mano. . De los polibosa. ¿Nunca visto polibosa? ¡Oh!